El profesor Daber Urbay, cítico y predicador católico internacional, presenta este y todos los miércoles, el más respetuoso saludo a los fieles devotos a la Santísima Virgen María. Daber Urbay, agradecido con la Santísima Virgen del Jordán, brinda en su curso radial todos los miércoles, un homenaje a María Santísima. Seguidores del profesor Daber Urbay, con verdadero orgullo, fe y entusiasmo, les damos la más cordial bienvenida a este homenaje a la Virgen del Jordán. Ella ha permanecido y seguirá estando acompañando al profesor Daber Urbay. Daber Urbay, el más grande, afamado mentalista católico, con la Santísima Virgen del Jordán, les ayudará a vivir mejor. Con ustedes, Daber Urbay, Daber Urbay, Daber Urbay. Inmensamente agradecido con la Virgen María y agradecidos porque cada día que celebro a la Virgen el miércoles de los marianos, porque así lo llamaríamos, un miércoles más que, o un día más, que la gente ha visto como apropiado para agradecerle a la Santísima Madre de Dios y a la vez Madre Nuestra del perfecto socorro a María Auxiliadora, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de las Mercedes, a la Santísima Rosa Mística, a la Inmaculada, a la Santísima Santa Teresita del Niño Jesús, a María Magdalena, a Santa Marta, a Santa Gertrudis, a Santa Eduviges, que tantas casitas ha dado y con ella le hemos ayudado a muchas personas, o ella a través mío, le ha ayudado a muchas personas a conseguir su casita. Gracias a la Virgen bendita del Jordán, a la Santísima Virgen de la Pobreza, a la Santísima Virgen de la Caridad del Corbre y a ustedes, hermanos, en España, en Europa. Por allá está muy regada la Virgen del Rocío, Santísima Virgen del Rocío. Juan Esteban, todas las personas se encuentran apoyadas por este misterio de la Virgen del Rocío. Yo, a mis hermanos de España, gracias porque a ustedes se debe que viva yo para poderles servir, porque sin tener que hacer yo no viviría. Y haciendo lo que no me gusta no viviría, hago lo que más me gusta, servir, buscar, descubrir misterios, romper ataduras, sacar a la gente de los abismos, encender la luz de la esperanza en esas desérticas existencias humanas que vemos por doquier, personas abatidas, acobardadas, vencidas, entregadas al vicio, dominadas por la boquería, por el chisme, por la maldad, por los rezos, por el erigamiento, por males postizos. Bendito sea Dios. Gracias, hermanos. Hoy es día de la Virgen bendita. Y vamos a orarle a los santos diciendo así. Para traer la prosperidad, la abundancia para todos los signos. Digamos así, por favor. Yo soy un ser feliz, divino y completo. Abro mis brazos con alegría y gratitud para recibir los dones del universo. Yo soy un ser pleno, dispuesto a recibir toda la prosperidad y abundancia que nos brinda, Señor, en estos tiempos de Dios. Y no hay nada más bien y perfectamente que los tiempos de Dios para los hijos de Dios, con el médico de Dios, la medicina de Dios, el bendito arcángel San Rafael, el bendilagoroso niño divino Jesús de Praga. Aquí los tengo al Señor bendito de la misericordia, a San Antonio bendito. ¿Por qué? Porque hay que volver a las novenas, hermanos. Cuídenlas. No saben cuánto significa una novena de esas viejitas corrugadas, arrugaditas. El Señor bendito de los milagros, el divino niño Jesús y el divino maestro. Para que ustedes no vayan a ser hechizados ni malificiados, para que no vayan a necesitar riegos, aumerios, ni baños, ni talismanes, ni consultas. Prepárense, entréguense a los santos. Hay los que no somos entregados a los santos y estamos hechizados. Nos hemos dejado beneficiar, nos hemos dejado embrujar, nos hemos dejado acabar la suerte. Dejamos que se nos dañara o que nos dañaran el hogar. Nos dejamos echar del empleo por no buscar un asesoramiento. Nos dejamos arruinar por no hacer un riego, un saumerio. Entonces a ustedes también. Pero para que ustedes sean libres, lo primero que hay es Dios. Y si son creyentes en los santos como lo soy yo. Había cometido la torpeza y eso lo declaro con infinito respeto, con humildad y con seriedad. Me llamé o me llamaban el santero mayor. Pero conozco gente mucho en ese campo, mucho más dedicada que yo. Santeros que ni siquiera salen por televisión. Santeros que tienen, ni por radio, santeros que tienen un grupo de personas que no necesitan publicidad porque no nacieron para ser como yo, peregrino, para llevar el mensaje de este camino que tenemos que recorrer, mandado por Dios, siempre con la grata compañía del arcanque San Rafael. Si usted quiere protegerse, póngase en manos de San Antonio, recuperar lo perdido. ¿Por qué en el día de la Virgen? Que San Antonio, que San Antonio amó a la Virgen María. El divino niño hijo de la Virgen María. El Señor de la misericordia muerto y resucitado por nosotros. Todo esto nos manda para que el Santísimo Rosario. Atiendo consultas el sábado solamente. Estos días me tocó atender, atendí y despaché los tratamientos con los que me he comprometido. Están saliendo perfectos y van a salir muy perfectos porque hoy las personas de España, de todo el país, de todo el mundo, que están siendo tocados por la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo este miércoles de esperanza, lo van a sentir ustedes, consultaré el sábado 8 desde las 10 de la mañana hasta las 12 del día y de 2 a 4 de la tarde, el sábado 8. El domingo no atenderé consultas, el lunes 10 estaré en Pereira consultando de madrugón con economía y con rebaja y todo. El sábado también tengo una promoción muy bonita de entregarle a la persona que consulta el billete rezado y un recuerdo, saumerio, baño, reliquia, novena, libro, oración. Las personas de tratamiento, el lunes podrán llevar el quinto de la lotería. El martes estaré atendiendo consultas de 2 a 4 de la tarde pero sólo para las personas que la reserven, para sólo las personas que hayan reservado la consulta, para el martes, el martes 11. El lunes 10 pueden venir desde las 10 de la mañana, vale 15 mil pesos la consulta. El sábado vale 20, el sábado 8, pero estoy regalando el billete para este sábado 8. Enfiducentro, local 1, pasillo gris. Comencemos, como es a la Virgen, con la oración de la Santísima Virgen María. Oh Madre de Dios y Madre de los Santos, por sus santísimos dolores y por la espada de las penas y sentimientos que dividió tu corazón, amante al pie de la cruz, ayúdanos a aclamar a Jesucristo a través de tu santo Hijo, ya que tú eres su Madre verdadera, para que nuestro hogar, para que nuestra suerte, nuestra salud no sea afectada, para que no se pierdan nuestras esperanzas y ayúdanos a aclamar a Jesucristo, para que llegue hasta Él y hasta sus oídos, nuestras súplicas y nuestros ruegos que hacemos por la paz y la prosperidad de Colombia. La salud de nuestras almas y de nuestros cuerpos y la salud de las almas, cuerpos, mentes y espíritus de nuestros semejantes. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para todos, incluso para nuestros enemigos. Y si estos ruegos no son suficientes por su tibieza o por no estar acompañados de la pureza de vida, bien, entonces yo me dirijo a ti Señor, uniendo mis oraciones con las de tu Santísima Madre y de todos los santos. Escucha pues estas plegarias, sea favorable a nuestros ruegos, levanta el azote de vuestro justo enojo y este miércoles de esperanza haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuémoslo alabándolo eternamente en el cielo. María, Madre de bondad y de esperanza, te quiero y te adoro porque nos diste en el niño Jesús el más inmenso tesoro. Espéreme un segundito que ya regreso aquí al canal de nuestra gente. Todo tiene su tiempo en la vida y David Urbay le da la bienvenida al camino del éxito en la salud, el amor y el dinero. Separe su cita llamando al 310-375-4087 y 311-390-2594. David Urbay, el poder de la fe. Orémosle a San Antonio de Paula, repito, llamen y separen sus citas porque el sábado, este sábado, 8, también voy a regalar los 3 jabones del Ave María a las personas que me consulten y el billete rezado y cuesta 20 mil pesos la consulta. El sábado de las 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 de la tarde. El lunes la consulta vale 15 mil pesos y estaré entregando el billete regalado y los 3 jabones del Ave María. El martes solamente atiendo de 2 a 4 de la tarde y deben separar sus citas. Si no las separan no venga que pierden su tiempo. El martes separen sus citas por si quieren el martes una entrevista especial con rituales, consagración, etcétera, etcétera. Orémosle a San Antonio diciendo San Antonio bendito a través de Dios te pido que me ampares adorado San Antonio. Bajo tu acción benhechora haya alivio el desgraciado, el enfermo y el desvalido y en el que la cárcel se ve son por ti favorecidos cuando te invocamos con fe. Yo con toda confianza te invoco en esta ocasión y vivo con la esperanza de obtener para mí semejantes tu santa protección como a mí me has protegido, como a mí me has ayudado a recuperar lo que se me ha perdido y a tener lo que he tenido gracias te doy San Antonio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Próximamente entregaré el paquete con el vasito porque hay lamentaciones de personas que no pudieron seguir adelante pero es que había personas que se estaban durmiendo con males internos y el vaso los estaba tranquilizando, el agüita los estaba tranquilizando que no podía seguir efectuando el ejercicio con el vasito y el agua. En esta temporada comienzo a partir del 15 de septiembre más o menos con el vasito y el agua que ya haya entregado los primeros vasos con las primeras cremas y con los primeros productos porque el paquete no se alcanzó a preparar debido a que yo tenía por ahí 100 paquetes pero eso se ha ido sumando y más y más y más pueden llamar al 310-375-4087 al 311-390-25-194 pero por favor que queden en claro que atenderé consultas el sábado porque estos días los dedicaré a profundizar a agilizar los compromisos que con anterioridad había contraído con tan innumerables y sobre todo tan amables y especiales seres como son ustedes los que han entrado últimamente en tratamiento y gracias porque ustedes me sostienen allá con su permanencia contándole a la gente que a través del canal CNC se efectúa este recorrido por los caminos de la fe en una jornada que podríamos muy bien llamar humanitaria contra los graves flagelos de la sociedad que es el vicio la envidia la discordia el odio el rencor las venganzas la hechicería y la buquería para combatir todo eso de la manera más discreta más honorable y divina porque es con el poder de Dios para que a los que nos hayan hecho males en brujos hechizos o en brujos no les afecte y para que el Señor les perdone porque uno debe pedir perdón debe ofrecer porque si no no puede pedir porque uno no puede pedir de lo que uno no da porque uno lo que no da no recibe y el que no vive sino para recibir se le quedará la mano tuya y cerrada porque de tanto recibir y de nada dar finalmente nada tendrán porque todo lo que tendrán no lo podrán disfrutar como el que disfruta el que da buenos consejos el que da buen ejemplo el que da de sí con sinceridad obviamente que cobra porque vive de esto pero que hace todo lo posible por ayudar a los más necesitados si usted es una de esas personas llámeme al 311 390 2594 saque de la pobreza de la indigencia a muchas personas he sacado con el poder de Dios mis consejos mis secretos mis baños mis aromas mis esencias mis talismanes mis joyas esotéricas mis joyas esoterizadas de la manera más científica porque durante tantos años he logrado perfeccionar mis métodos que se han convertido en métodos personales solamente David Urbay sabe utilizar estos secretos hay muchos muy buenos indudablemente merecen mi respeto cuento con grandes amigos como el destacadísimo y viejo y gran amigo profesor Númar en Cali a quien aprecio y con quien compartimos una buena amistad rodeados del caballero Gaucho porque el caballero Gaucho era mi compadre y fuera de eso era el gran amigo muy amigo de muchos años antes del profesor Númar porque el profesor Númar es un mago de la canción también bueno y tantos otros profesores buenísimos que si los hay como el profesor Marlon y John Javier también como el profesor Marolin como killer el mejor hipnotizador bueno en fin de todas maneras ahí está mi entrega de verdadero entregado ser humano entregado al mundo a la sociedad y a los que nos necesitan repito este sábado estaré con ustedes en Pereira desde las 10 de la mañana en Piducentro local 1 pasillo Guis atiendo en Pereira el sábado de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 6 de la tarde vamos con las personas de Aries Tauro y Géminis San Antonio Bendito nos acompañe Aries esta semana comienza muy bien para ti estarás en compañía de personas que más amas y valoras esos momentos importantes las estrellas te iluminan y te guían te darán el éxito que tanto deseas Aries Atención Tauro Tauro debes mejorar la comunicación en tu núcleo familiar une facilita el entendimiento impera la sinceridad y el compromiso en el día de hoy debes afirmar diariamente diciendo así y te entender que gozas de completa confianza en ti mismo Géminis Géminis la energía del sol te apabrece tu momento para complementar concluir asuntos legales es ahora viajes de negocios o placer están bien aspectados para ti el universo te dará muchas bendiciones breve pausa en el día de la virgen y sus masas llegaron todos santos son allegados bendiciones para todos bienvenidos a engorsar el número de exitosos triunfadores que gozan de la ayuda la orientación y la guía de este espiritual consejero y psíquico y predicador católico David Urmay ya regreso con usted apareció una luz poderosa una luz llena de energía y magnetismo una luz llena de calor humano la luz de los desamparados la luz de la paz en el horizonte colombiano apareció Daver Urmay la luz del presente y el futuro hermanas en la ciencia hermanos en la fe oremosle al señor diciendo así el niño bendito Jesús de plaga mis santos como les dije los había tenido y los tuve mucho tiempo y los voy a traer pero estoy reconciliando en secciones todo hay que saber hacerlo pedir perdón y caer en cuenta en los errores muchas veces entregado a la metafísica a la parapsicología a la astrología y a las conferencias me olvidaba de los santos no hubo ningún remesón con nadie porque todos los tratamientos salieron bien hubo un momento en que de pronto alguien se sintió incómodo pero volví porque es que yo mismo estaba desobedeciendo la manera de adorar los santos para que intercedan los tenía aquí como simple objeto de vista no lo hagan ustedes porque les pesa a mí no me pesó pero estoy pagando el error ya ellos van a venir con más fuerza el vasito la promoción la crema la vamos a conjurar los santos los santos nos están permitiendo enviar un mensaje de prosperidad para este sábado que estaré atendiendo en Fiducentro oíganme bien este sábado en Fiducentro de 10 de la mañana a 12 del día porque vamos a regalar los tres cabones del Ave María y vamos a regalar el billetico rezado conjurado para que no le falte el dinero y juega con la serie del billete y las personas de tratamiento pueden venir el sábado por un quinto de lotería que vengan llevan su quinto no me dejen olvidarlo y si no han venido y no tenían cita o no querían o no lo habían pensado vengan por su quinto de lotería este sábado 8 el lunes 9 será madrugón de 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y la consulta valdrá 15 mil pesos el martes atiendo solo en privado a las personas que se comuniquen y que se paren previamente su consulta si nadie llamó no atendí no abrí si me llamaron vengo y si no no pues me entendieron vamos a orarle al divino niño Jesús y a decirle no se preocupe me está entendiendo ya todo pasó calma los errores se cometen hay momentos en que no podemos hacer las cosas como queramos si le ha pasado eso tranquilícese y las cosas van mejorando niño bendito Jesús de todos los males nos está librando digamos así niño Jesús tú has encargado de mi causa tú has alejado muchas espinas de mi camino tú has hallado y has allenado mi senda y nunca te cansas de mostrarme tu gran amor gracias divino niño Jesús de Praga tú has llenado mi corazón de calma tú has devuelto la paz a mi vida tú has derramado sobre mí una lluvia de bendiciones tus favores me hacen exclamar cada día eterna es tu misericordia Dios mío yo nunca imaginé que tú pudieras ser tan bueno conmigo yo pobre y miserable sin fuerza suficiente manojillo de carne débil con un enorme bulto de errores sobre mis espaldas y mis pies cansados de tanto tropezar en el mal tú te has vuelto un defensor y consolador para mí y para todos mis seguidores tu palabra ha llenado de luz mi mente y mi corazón yo pobre oveja descarriada entre despeñaderos encuentro tu mano de pastor bueno que me guía para que no perezca ante los desfiladeros tú me conduces como en otro tiempo a tu pueblo santo siento alegría porque sé que me amas con verdadero amor vivo en paz porque ha llegado a comprender que me aceptas como a una de tus pequeñas ovejas y muy amadas que quieres llevar el rebaño de la eternidad feliz y dichosamente amparado protegido por la santísima madre tuya y madre nuestra amén bendita virgen del jordán intercede poderosa y rápida en nuestros negocios aleja de nosotros los castigos que merecemos haz que nuestro llanto se convierta en alegría que se unan las personas separadas que se olviden los remordimientos que se purifiquen los corazones que se llenen de paz y libera a los líderes de la muerte a Colombia de los residuos de la guerrilla que no haya muerto ni de allí ni de acá sino que haya un tratado de paz que la santa paloma del espíritu santo revolete por la inmensidad de fe que la fortalecerá a Colombia porque tenemos fe en un futuro mejor amén próximamente pueden tomar el agüita porque comenzaré a entregar los vasitos ya vengo con ustedes aquí al canal de nuestra gente para la parte final Daber Urbay le ha ayudado a grandes personalidades y el mundo lo ha comprobado Daber Urbay ahora le ayudará a usted en todos sus problemas con solo visitar al gran Daber Urbay comenzará a gozar de las cosas buenas de la vida descúbralo y compruébelo usted mismo Daber Urbay al servicio de la humanidad Daber Urbay Daber Urbay cáncer atención cáncer personas de cáncer tu casa natal del dinero atención cáncer que importante tu casa natal del dinero se llena de suerte con la energía planetaria hoy día de la virgen bendita las puertas se abren para ti en lo económico gracias a la virgen te llegará prosperidad y la abundancia son parte de tu camino diario confía en el poder divino en el niño Jesús en San Antonio en el divino bendito niño Jesús de Praga todo te mejorará cáncer Leo Leo los estudios las artes los viajes se encuentran muy bien aspectados te encuentras seguro de tus talentos lo que vales y hacia donde dirigirte todo lo que te propongas hacer de ahora en adelante tendrá un resultado positivo Leo Virgo lo que signifique arte espiritualidad también dinero está bendecido para ti hoy día de la virgen y los santos arcángeles San Miguel San Gabriel y San Rafael habrán de abrir tu mente y corazón a lo que te depara la vida sal de fantasía ya que el momento ha llegado tu suerte se encuentra en cambio atención las personas que nacieron bajo el signo zodiacal de Libra Libra volver a renacer volver a renacer el niño que vive en tu interior tu vitalidad y creatividad será contagiosa tu voluntad será lo que se cumpla pues tendrás el don de conseguir lo que quieras ten siempre la confianza en ti mismo Libra Escorpión Escorpión vence tristezas y depresiones alimentándote de optimismo y de fe ya que continúan los cambios positivos en tu vida todo lo perdido lo ganarás por partida doble independízate emocionalmente cortando dependencias que en nada te favorecen Escorpión Sagitario Sagitario valora tu labor no prestes importancia a lo que otros puedan opinar de ti o sobre todo algo que está llevando a cabo en este momento tu futuro está en aquello que más te gusta hacer naturalmente Capricornio Capricornio excelente momento para iniciar un nuevo régimen de dieta y ejercicios para mejorar tu salud tanto física como mental como mental las finanzas y el amor se entrelazan encontrarás el amor al envolverte en algún tipo de negocios Acuario las estrellas te ayudarán a impulsarte en lo desconocido se estimula lo sexual y en todo tipo de aquello que tengas que ver con conceptos de vida o muerte pondrás tu mundo sentimental en orden Acuario según cambie tu actitud mental el mundo que te rodea irá también cambiando Pisces Pensar hablar hacer cosas positivas que eleven tu espíritu será tu mejor medicina así como el mejor pasaporte a tu felicidad no debes fijarte en lo negativo de otras personas ten presente que todo lo que tenemos es algo bello hermoso y grande no solo para vivir sino para ofrecer a los necesitados oh Dios todopoderoso presten mucha atención y hoy van a tener la bondad de encender tres velitas a la sagrada familia pidiéndole por todos los desplazados por los hermanos del catatumbo por los hermanos que están en hidroituango cosas graves están pasando en el país en medio de una infinita prosperidad oración hagamos y pidamos por ellos pidamos por las familias de desplazados de Venezuela y de todos los lugares del mundo tres velitas a la santísima sagrada familia guarden los cabitos y esos cabitos los prenden en tiempo de tempestad esos cabitos los prenden cuando su hijo se demore esos cabitos los prenden para que su esposo no se quede toda la noche tomando se los prenden y le ponen el nombre a la virgen y ella lo trae y ella lo saca de la cantina sobre todo prendan la luz de su interior porque si están a oscuras créanme que han sido culpa de que ustedes no han visto la luz que hay dentro cuando amen a sus semejantes cuando no sientan odio cuando sientan deseos de servirle aquel aquella de calmar a un hambre de peinar un despelucado de socorrer a uno que está pobre entonces es la manera como usted encenderá su luz no interna sino externa que resplandecerá por todos los confines del mundo porque las buenas obras bendicen no al que las hace sino al mundo que lo habitamos y bendice la naturaleza que se alegra de tenernos sobre la santa madre tierra y todos somos sus hijos oh Dios todopoderoso que creaste al mundo y a nosotros sabes de que estamos hechos que nos duele que nos han hecho que hemos hecho mal y cuantos bienes no hemos podido hacer porque nuestra suerte o nuestra economía no nos lo permite haz que todo esto suceda haznos servidores de los demás danos muchos bienes para compartir con los necesitados amén que Dios les bendiga ricamente recuerden que el sábado los espero de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 4 de la tarde en Pidu Centro Dios les bendiga mil felicidades todo tiene su tiempo en la vida y David Urbay le da la bienvenida al camino del éxito en la salud el amor y el dinero separe su cita llamando al 310-375-4087 y 311-390-2594 David Urbay el poder de la fe le da la bienvenida el poder de la fe la bienvenida el poder de la fe la bienvenida el poder de la fe